Bueno, en principio creo que lo que tenemos que hacer es un gran aplauso, con un gran reconocimiento y después vamos a pedir que haya de parte de la Asamblea de Carta Abierta un desagravio a los ataques que ha recibido nuestro compañero Ricardo Forza. Gracias. Incluso, en algunos casos, amigos que hacen la defensa, ese nombre, el caso de Brusten hoy, ataca a la historia del Partido Comunista, creo que erróneamente, más allá de las consideraciones que haya respecto al papel que ha jugado el Partido de la Comunista. Pero no es oportuno políticamente operar en la división del Frente Popular hoy, porque creo que estamos en un momento diferente. El mismo Ricardo aclaró que él no va a ser un trabajo de afirmación de lo llamado, entre comillas, pensamiento nacional, sino que justamente va a trabajar en la apertura y en lo que a mi juicio es la posibilidad histórica que tiene hoy el movimiento popular de unir las grandes tradiciones socialistas, comunistas, peronistas, en un proyecto que realmente contenga las ideas de transformación que tiene que necesariamente hacer hoy el pueblo argentino. La construcción de un gran frente que contenga todo, todas esas corrientes ideológicas, corrientes de pensamiento, que sin apelar a una síntesis, confluyan en un proyecto que es nacional, pero para que sea nacional debe ser latinoamericano. Creo que ese es el gran momento y creo que Ricardo Forter va a aportar en ese sentido. Por lo tanto, creo que en el desagravio a los ataques que ha sufrido justamente, que no han catalogado de Kevels, que claro, uno se ríe porque es una extrapolación tan grande que da risa, pero en el fondo hay problemas. Hay dirigentes obreros hoy que están diciendo que hay infiltrados en el movimiento obrero porque son de izquierda. Resulta ser que un trotskista se va a trabajar en una fábrica, se gana la confianza de los compañeros, lo eligen para ser porque no hay otros o porque es el mejor representante de ellos para ser miembro de la comisión interna. Después, por su combatividad, por lo que fuera, es ungido como dirigente gremial y lo acusan de infiltrado. Es ridículo. Volver a esas cuestiones son realmente muy retrógradas y tenemos que repudiarla. No puede ser que en el movimiento obrero se vuelvan esas cuestiones, porque eso es verdaderamente dar pasos hacia atrás. Más allá que las posturas de los compañeros no nos gusten, la participación de la política se nos gusta. Eso es mi opinión. Perfecto. Los compañeros, en este caso compañeras de Podemos que estaban representando acá.